La verdad que nosotros apenas vamos empezando a sacar, ahora sí que para comer y todo. Ahora sí que mis padres no me dijeron a la escuela, pero sí que solito. Abrí mi camino, abrí mis ojos, pedí dinero para haberme comprado un cajón para seguir adelante con mi vida. Ahora que ya me casé, tengo mi familia, tengo todo. Ahora nosotros andamos peleando todos estos lugares porque ya somos de la tercera edad, francamente no tenemos ningún derecho de pagar nada. Pero los señores de gobernación no nos quieren dejar trabajar, si no pagamos nos van a levantar ellos mismos por no pagar los expuestos de los lugares. Aquí ya precisamente en este año cumplo 57 años. Estamos dispuestos a pelear todo esto, como siempre lo he peleado cada año, año por año. He batallado, lo he ganado. Esta hoja es la organización de nosotros de años atrás. En esta, yo salí representado como presidente de los boleros en el ayuntamiento. La única forma de ganarse la vida es trabajando y no hay lo suficiente en recursos para garantizar que puedan ser contratados. Y ante esa situación, pues yo estoy dispuesta a seguir defendiendo a la gente que ha buscado una forma honesta de vivir y de tener un ingreso. Mi oficina está aquí en la 7 Poniente 509. Cualquier cosa visítenme.